¿Cuál fue tu mayor venganza pirática? Imagínate que había unos vecinos, ¿no? ¿Unos vecinos? La vecina se dio cuenta que el marido la engañaba. ¡Ay, berraco! Y el marido se dio cuenta que la mujer lo engañaba. Y se encontraron. Y dijo la vieja, ¡ay, vecina, estoy destrozada! Le dijo el otro, ¡sí! La verdad, yo también me di cuenta, esa desgraciada me ponía los cachos con su marido. La vieja dijo, ¡sí! Hágame el favor. Y la sinvergüenza de su mujer se metió con mi marido y no tuve piedad de mí. Dijo, no. ¡Es horrible! Y dijo el tipo, no, pues hagamos una cosa. ¡Saquémonos el clavo! ¡Claro, la espinita! Mi mayor venganza va a ser, ¿cuál? Ajá, un clavo saca otro. Usted conmigo camine, castigamos el ovejo. ¡Camine, le sacamos brillo al cíclope! ¡A los dos! ¡Camine! No le está haciendo nada malo. El ovejo del Dianita se alborotó. ¿Pero cómo así, hombre con hombre? No, no, porque era el marido de la vieja cachona. O al revés, más bien. Entonces, el marido de la vieja cachona. Entonces, eran los dos vecinos, la parejita de vecinos. Entonces, el tipo descubrió que la mujer le ponía los cachos. ¿Le iban a pegar al ovejo? Y le iban a pegar al ovejo. Iban a castigar, eso le iban a dar como triciclo en Roma. Eso le iban a dar como gilet en lavamanos. Como cajón que no cierra. Como cajón que no cierra. Como pandereta de... Como pandereta. ¡Oh, eso le iban a dar papas! Entonces, cogió y dijo... Como asello de notaría. Como asello de notaría. Como asapa de yogur. ¡Ay, ay, ay, ay! Eso se escuchó bueno. Como asapa de yogur. Como atriciclo en Roma. Como atriciclo en Roma. Como amokus en... Bueno. Entonces, cogió y dijo... Dijo, vamos, caminen. Vamos y nos vengamos. Y dijo la vieja. ¡Listo, vamos! Y comenzaron a darle. Y déle, y déle. Y media hora y el tipo acabó. Y la vieja dijo... Ya me saqué un poquito esa... Rabia que tenía por dentro. Dijo, pero yo quiero... Yo quiero vengarme otro ratico. ¡Ágale! ¡Ágale, mamita! ¡Venguémonos! 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 Como a puntilla en casa recién. Estaban ahí como a puntilla. Y déle, hijo de madre. ¡Venga, los dos! Pero tenía como papa en tenedor ya. ¡No, no, no! ¡Qué lindos términos! Y estaba acá y... Terminaron como a los 15 minutos. Y la vieja dijo... ¡Ay, siento que se está yendo la rabia de mi cuerpo! ¡Practicalo! Podría funcionar. Se está yendo la rabia de mi cuerpo. Dijo, pero yo quiero vengarme otro ratico. Y el tipo dijo... ¡Hágale, mamita! ¡Y déle! ¡Y otra! ¡15 minutos! ¡Eso vale la pena! ¡Ay, tata, tata, tata! Son como a cucaracha pisando. ¡Y déle, hijo de madre! Y ahí está. Como a los 15 minutos otra vez. Ve, 17 minutos para hacer esa actitud. ¡27! Y la vieja... ¡Ay, siento que sale la rabia de mi cuerpo cada vez! Pero le quedaba un poquitico más. Dijo, pero ¿por qué no nos vengamos? Y el tipo dijo... ¡Bueno! ¡Hágale! ¡Y otra vez! ¡Y déle! ¡Como a chancla sucia poste! ¡Oh, eso como a botón de PlayStation restado! ¡Eso déle, hijo de madre! Como a los 16 minutos otra vez. Se acabó la vieja de hijo. ¡Wow! Siento que sigue saliendo la rabia de mi cuerpo. Pero ¿por qué no nos vengamos otro poquito? Y dijo el tipo... ¡Ay, no, mamita! A mí ya se me acabó el rencor. Estás en La Calle 96.9.